Buenas noches, Noctámbulos. La desaparición de un colegial en circunstancias misteriosas. Apaga la luz. Toma asiento. Que empezamos. La trampa de Howard Phillips Lovecraft y Henry S. Whiteheart Primera parte Cierta mañana, un jueves del mes de diciembre, creí ver un imperceptible movimiento sobre mi antiguo espejo de Copenhague, y fue a raíz de ese pequeño suceso cuando empezó todo. Una especie de revoloteo, un reflejo sobre el cristal. Eso me pareció, aunque estaba solo en mis aposentos. Me detuve a mirar con atención, y tras breves momentos, relegando el suceso a una mera ilusión, continué peinándome el cabello. Había encontrado aquel añoso espejo, enterrado bajo una densa capa de polvo y telarañas, en un cobertizo de una casa abandonada de la parte más norteña de Santa Cruz, un paraje muy poco poblado, y lo había traído a Estados Unidos desde las Islas Vírgenes. El venerable cristal estaba empañado por los más de doscientos años que había permanecido expuesto al clima tropical, y los graciosos arabescos que adornaban la parte superior del marco estaban medio rotos y mellados. Antes de empaquetarlo con mis demás pertenencias, había tenido la precaución de juntar todas las piezas y restaurarlo. Hoy, varios años después, me hallaba en la escuela privada de mi viejo amigo Bronn, mitad haciendo de huésped, mitad de tutor, entre las ondulantes colinas de Connecticut. Tenía a mi disposición una de las salas abandonadas, que era utilizada como dormitorio. Mis aposentos comprendían dos habitaciones y un pequeño vestíbulo. El antiguo espejo, empaquetado cuidadosamente entre cojines, fue la primera de mis posesiones que desempaqué, nada más llegar. Lo coloqué en un lugar de honor en el cuarto de estar, encima de una vieja consola del palisandro que había pertenecido a mi bisabuela. La puerta de mi dormitorio estaba justo enfrente, la del cuarto de estar, separadas por el vestíbulo, y era curioso, pues al mirar a través podía ver el enorme espejo, al final de las dos puertas, reflejando todas las cosas, dando una sensación de profundidad, como si allí hubiera un pasillo larguísimo. Aquella mañana de jueves creía haber visto un imperceptible movimiento en el pasillo normalmente vacío, pero como ya he dicho, pronto me olvidé del asunto. Cuando llegué al comedor me encontré a todo el mundo tratando de calentarse a causa del frío reinante, y me enteré que la caldera del colegio estaba momentáneamente estropeada. Soy una persona especialmente sensible a las bajas temperaturas, y no puedo soportar el frío, así que decidí no pisar ninguna de las gélidas clases aquel día. Por consiguiente, invité a todos los alumnos de mi clase a que se presentaran en mi cuarto de estar, donde daría una charla informal al calor del fuego. La idea fue acogida con gran entusiasmo por todos. Después de la reunión, uno de los chicos, Robert Grandinson, le pidió permiso para quedarse, ya que no tenía que asistir a ninguna clase en la segunda hora. Le dije que claro, que se sintiese como en su propia casa. Se sentó frente al fuego, en una cómoda silla, y se puso a estudiar. No mucho después, sin embargo, Robert se cambió de asiento, alejándose un poco del fuego, que ahora ardía con furia, y quedó situado justo enfrente del antiguo espejo. Desde mi asiento en otro lugar de la habitación, me di cuenta que cada vez miraba más fijamente al sucio, nebuloso cristal, y preguntándome qué era lo que tanto le interesaba. Recordé la experiencia que había tenido por la mañana. El tiempo pasaba y él seguía mirando de vez en cuando el espejo. Sus cejas se curvaban por la concentración. Por fin decidí preguntarle, con mucha tranquilidad, qué era lo que le llamaba su atención. Suavemente, con el seño fruncido todavía, miró a su alrededor y replicó con cautela. Las ondulaciones del cristal, Mr. Kavening, o lo que quiera que sea eso. Es como si todas saliesen de un punto determinado. Mire, le enseñaré lo que quiero decir. El chico se levantó, se acercó al espejo, y puso el dedo en un punto cercano a la esquina inferior izquierda. Es justo aquí, señor. Explicó, volviéndose para mirarme, con el dedo pegado aún en el sitio elegido. El acto de volverse hacia mí hizo que apretara un poco más el dedo sobre el cristal. De repente, apartó la mano con lo que pareció un pequeño esfuerzo, y pronunció una audible expresión de asco. Después se puso a mirar al espejo con gran asombro. ¿Qué ocurre? Pregunté mientras me levantaba, acercándome a él. Pues, parecía desconcertado. ¿Lo he que he sentido? Bueno, era como si el cristal absorbiera mi dedo. Ya sé que suena bastante estúpido, señor. Pero bueno, esa es la sensación que he tenido. Robert utilizaba un vocabulario muy poco corriente para un chico de 15 años. Me acerqué y le ordené que me mostrara el lugar exacto. Pensará que soy un tonto, señor, dijo avergonzado. Pero bueno, en estos momentos no estoy absolutamente seguro. Desde la silla se veía claramente su situación. Me senté en la silla que había ocupado Robert y miré con gran interés el lugar que había seleccionado. De pronto, todo se dibujó con una claridad enorme. Desde aquel ángulo en particular, y sin ningún género de dudas, pude ver que todas las ondulaciones del añoso espejo parecían converger en un punto determinado, como un manojo de cables extendidos por todos sitios y sujetos por la mitad por una mano. Me levanté rápidamente y me dirigí hacia el espejo, pero ya no pude ver el curioso punto. Aparentemente, solo era visible desde determinados ángulos. Si se miraba directamente, aquella diminuta porción de espejo tampoco daba una imagen real, pues no podía ver el reflejo en mi cara. Con toda seguridad, me hallaba ante un pequeño rompecabezas. En esos momentos sonó el timbre de cambio de clases, y el asombrado Robert Grandinson aprovechó para escapar de mis habitaciones, dejándome solo con mis pequeños problemas de óptica. Descurrí las cortinas de las ventanas, deambulé por el pasillo, y busqué el punto en el reflejo del cristal. Miré atentamente, hasta que por fin creía haberlo localizado de nuevo. Estiré el cuello, y finalmente desde un ángulo de visión determinado, todo aquello volvió a estallar ante mis ojos. Aquella vaga ondulación estaba claramente localizada ahora. Parecía como si se moviese, como si se doblase, como si ondulara. Una vibración producida por una ráfaga repentina de viento. Un remolino en las aguas. Una nube de hojas otoñales, que se agitan en círculos sobre la hierba, como un remolino. Era un movimiento doble, como el de la tierra, girando alrededor de algo, y a la vez de sí misma. Como si aquellas ondulaciones giraran eternamente sobre sí mismas, y sobre algún punto en el interior del cristal. Fascinado, pensando todavía que aquello solo podía ser una ilusión óptica, tuve conciencia de una sensación de succionamiento, y pensé en las palabras avergonzadas con las que Robert había tratado de explicar el suceso. Sentí como si el cristal absorbiera mi dedo. Una especie de tenue escalofrío recorrió repentinamente mi espina dorsal. Todo este asunto era algo que merecía la pena investigar. Mientras esta idea se abría paso en mi mente, recordé la extraña expresión de tristeza, que había aparecido en el rostro de Robert Grandinson cuando sonó el timbre y tuvo que volver a clase. Recordé la forma en que había mirado hacia atrás por encima del hombro, mientras salía obedientemente por el pasillo, y decidí que, fuese cual fuese el carácter de mis investigaciones sobre este pequeño misterio, le haría partícipe de ellas. Pero unos acontecimientos inesperados, que tenían mucho que ver con el mismo Robert, hicieron que pronto me olvidase del espejo durante un tiempo. Pasé fuera toda aquella tarde, y no regresé al colegio hasta las cinco y cuarto, hora en que sonaba la llamada a Asamblea General. Una especie de reunión de profesores, a la cual estaban obligados a venir todos los muchachos. Iba con la idea de encontrar a Robert e invitarle a un estudio más detenido del espejo, por lo que me llevé una pequeña excepción, cuando vi que no estaba. También me produjo asombro este hecho, pues no era muy corriente en él. Al anochecer, Brom me comunicó que el muchacho había desaparecido sin dejar rastro. Habían buscado en su habitación, en el gimnasio y en otros lugares que solía frecuentar, sin resultado positivo. Sin embargo, sus pertenencias, incluyendo su ropa de calle, permanecían perfectamente ordenadas en su sitio. No había sido encontrado en el hielo, ni entre los varios grupos de excursionistas que habían salido aquella tarde. Todas las llamadas telefónicas que se hicieron a los distintos proveedores de las escuelas fueron en vano. En definitiva, no había sido visto desde la última clase, a las dos y cuarto, cuando subía por las escaleras, hacia su dormitorio, situado en la habitación número tres. Finalmente se le dio como desaparecido, cosa que causó un gran impacto en el colegio. Al ser el director de la escuela, Brom tuvo que cargar con todo el peso de la situación. Una situación que no tenía precedentes en su seria y bien organizada institución, y que le hizo sumirse en un estado de total aturdimiento. Pronto se supo que Robert no había vuelto tampoco a su hogar en el oeste de Pensilvania, y que ninguna de las expediciones de búsqueda compuestas por maestros y alumnos habían hallado ningún rastro de su persona en los alrededores nevados que rodeaban la escuela. No sabíamos absolutamente nada, simplemente se había desvanecido. Los padres de Robert llegaron en el atardecer del segundo día desde su desaparición. Se tomaron el asunto con bastante tranquilidad, aunque se les veía deshechos por el inesperado desastre. Brom había envejecido diez años, pero no había absolutamente nada que se pudiese hacer. Al cuarto día, la situación había evolucionado de tal forma que todos en el colegio consideraban la desaparición como un misterio indescifrable. El señor y la señora Grandinson volvieron tristemente a su casa. La mañana siguiente comenzó el periodo de diez días de vacaciones de Navidad. Tanto los maestros como los alumnos comenzaron a dejar el colegio para disfrutar de las vacaciones. Pronto solo quedamos Brom, su esposa, los sirvientes y yo, como únicos ocupantes de aquel inmenso lugar. Sin los profesores ni los muchachos, el recinto parecía realmente vacío. Aquella tarde me senté delante de un fuego acogedor pensando en la extraña desaparición de Robert y desarrollando toda clase de fantásticas teorías que pudieran explicarla. Al anochecer me sentí un poco malhumorado y tomé una ligera cena, pues se me había ido el apetito. Después caminé por entre las enormes y heladas moles de edificios y regresé a mi saloncito, donde continué pensando sobre el asunto. Un poco después, pasada las diez en punto, desperté reclinado en mi sillón, rígido y helado, pues había descuidado el fuego durante varias horas, y éste había terminado por apagarse. Sentí una extraña inquietud mental, una especie de sensación de alerta mezclada con esperanza. Pensé que todo ello tenía algo que ver con el problema que había estado ocupando mis pensamientos. Me había despertado de aquella inesperada duermevela con una curiosa, persistente idea, la inquietante y tenue sensación de que Robert Grandinson, apenas reconocible, había estado desesperadamente intentando comunicarse conmigo. Por fin me fui a la cama, con una disparatada pero poderosa convicción. Por algún motivo desconocido, tenía la certeza de que el joven Robert Grandinson aún estaba con vida. Esta característica de mi personalidad que aceptaba sin embagues lo consideraba oculto. No debería sorprender a aquellos que conocen mi larga estancia en las Indias Occidentales, y mis experiencias con ciertos sucesos inexplicables que allí me acontecieron. No debería aparecer tampoco extraño el que yo tratara de establecer algún tipo de comunicación mental mientras dormía con el muchacho desaparecido. Incluso los científicos más prosaicos afirman, al igual que Freud, Jung y Adler, que el subconsciente se haya más receptivo a los estímulos exteriores cuando dormimos, a pesar de que esos mismos estímulos estén presentes en el estado de vigilia. Si avanzamos un poco más y creemos en la existencia de fuerzas telepáticas, llegamos a la conclusión de que tales fuerzas deban hacerse mucho más poderosas durante el sueño. De forma que, si quería recibir algún tipo de mensaje de Robert, debía ser durante el periodo más profundo de mi sueño. Seguramente no había sido capaz de captar el mensaje mientras estaba despierto, pero mi facilidad para retener tales hechos había sido agudizada por ciertos tipos de disciplina mental que había ido recogiendo en distintos y tenebrosos lugares del globo. Debía quedarme dormido casi al instante, y gracias a presión de realidad con que se realizaban mis sueños y, a la falta de periodos de vigilia, decidí que me hallaba en un estado de sueño profundo. No desperté hasta las siete menos cuarto, y aún permanecían en mi cerebro ciertas impresiones que achacaba a los vestigios dejados en el cerebro por mis sueños. En mi mente se debatía una imagen de Robert Grandinson, extrañamente transformado, como si hubiera cambiado a un sucio color verde-azul. Robert trataba de comunicarse desesperadamente conmigo, a través de un extraño lenguaje, pero había una barrera insalvable que le impedía hacerlo. Una curiosa muralla espacial que se extendía entre nosotros hacía futil cualquier intento, un muro misterioso, invisible, separando totalmente nuestras existencias. Recordaba haber visto a Robert como a través de una gran distancia. Sin embargo, al mismo tiempo, parecía estar a mi lado. Su figura se agrandaba y se acortaba, su tamaño variaba directa en vez de inversamente, según avanzaba o retrocedía en el curso de nuestra conversación. Es decir, su figura se agrandaba, en vez de acortarse, cuando se alejaba en la distancia, y viceversa, como si las leyes de la perspectiva no tuvieran ningún valor, o estuviesen cambiadas. Su aspecto era difuso y ajeno, como si sus contornos no estuviesen bien definidos. La irrealidad de su color de piel y de sus vestimentas me causaron gran impresión al principio. En algún momento determinado de mi sueño, los esfuerzos de Robert por hablar cristalizaron y pudo pronunciar algunas palabras audibles, aunque lo que dijo sonaba anormalmente bajo y sin sentido. No fui capaz de entender nada, e incluso en sueños me sentí atormentado por no poder descubrir dónde estaba, qué era lo que quería decirme, y por qué sus palabras eran tan desvaídas e ininteligibles. Entonces, poco a poco, empecé a distinguir palabras y frases. Lo primero que fui capaz de entender hizo que, a pesar de estar dormido, entrase en un estado de febril excitación, y que en mi mente se estableciese una cierta conexión con unas ideas que había desechado previamente, por los increíbles condiciones que implicaban. No sé cuánto tiempo estuve escuchando estos trozos sueltos de palabras que razonaban en mi mente, pero debí estar varias horas atendiendo las explicaciones que aquel extraño orador me dirigía en lo más profundo de mi sueño. Me reveló ciertos hechos que nadie en su sano juicio habría sido capaz de creer, a no ser que se los mostrasen con toda evidencia, hechos que yo sí podía creer, tanto durante el sueño como una vez despierto, a causa de mis acercamientos a ciertos sucesos sobrenaturales. El muchacho estaba mirándome, sin duda alguna, directamente a los ojos, como si buscara algún tipo de reacción. Cuando al fin pude empezar a comprender algunas de las cosas que me decía, descubrí que su rostro se iluminaba con una expresión de gratitud y esperanza. Ahora que estoy intentando comunicar el mensaje de Robert, tal y como resonaba en mis oídos al despertar bruscamente en la fría mañana, debo tener mucho cuidado al elegir mis palabras, para que mi narración no caiga en el ridículo. Todo lo que conlleva es tan difícil de explicar que uno tiende a confundirse. Ya dije antes que la revelación da mayor verosimilitud, algo que yo aún no me había atrevido a sugerir conscientemente. Esta conexión no estaba dispuesto a seguir dudando. Tenía mucho que ver con el antiguo espejo de Copenhague, el mismo en el que había visto un pequeño movimiento y que tanto me había impresionado la mañana en la que desapareció Robert, cuando ambos vimos esa especie de punto donde convergían todas las ondulaciones y que nos había hecho sentir un efecto de succión que habíamos rechazado como una ilusión de ambos. Decididamente, ya a pesar de que mi conciencia había rechazado previamente lo que me decía la intuición, no podía seguir cerrando los ojos a aquella asombrosa revelación. Lo que tan solo era fantasía en el cuento de Alicia se me presentaba como algo serio e inmediato, real. El cristal del espejo realmente poseía un maligno anormal efecto de succión y la desconsolada figura que hablaba en mis sueños demostraba fehacientemente que habían violado todas las anteriores reglas de la experiencia humana y todas las leyes que se habían venido desarrollando acerca de la tercera dimensión desde hacía siglos. Aquel objeto era algo más que un simple espejo, era una puerta, una trampa, un sendero a otras regiones espaciales totalmente desconocidas a los habitantes de nuestro universo visible, solamente explicables por complejas e intrincadas fórmulas de las matemáticas no euclidianas. Y de alguna asombrosa desconocida manera, Robert Grandinson había logrado traspasar aquella barrera y penetrar dentro del espejo donde aguardaba prisionero la forma de salir. Era muy significativo que al despertar no abrigara duda alguna sobre la realidad de la revelación. Tenía la certeza absoluta de que había estado hablando con el mismo Robert, aunque en una dimensión distinta, y ni por un momento asocié su aparición con el deseo subconsciente de encontrar al muchacho y la ilusión que me había producido el espejo. Mi certeza era tan absoluta y estaba tan dentro de mí que la consideraba tan válida como cualquiera de los acontecimientos considerados comunes. Ante mí se presentaba una situación de lo más increíble y grotesca. La mañana de su desaparición quedó muy claro que Robert había quedado intensamente fascinado por el antiguo espejo. Durante las horas de clase decidió volver a mi habitación para examinarlo más detenidamente. Vino hacia las 2 y 20 una vez terminada la jornada escolar, hora en la que yo estaba ausente. Viendo que yo estaba fuera y que no iba a enterarme de nada, entró en el cuarto de estar y se dirigió directamente al espejo. Allí se quedó paralizado observando el sitio donde, como ya habíamos descubierto, convergían todas las ondulaciones. Entonces repentinamente le acusió la urgente necesidad de emplazar su mano en aquel punto central. Indeciso, pero desoyendo lo que le decía la razón, así lo hizo. Nada más contactar con la fría superficie, sintió de nuevo aquella extraña, desagradable succión que tanto le había asombrado por la mañana. Inmediatamente y sin aviso previo, algo tiró de su cuerpo, algo que parecía desgarrar sus huesos y músculos, algo que destrozaba a todas y cada uno de sus nervios. Había sido arrastrado bruscamente y ahora se encontraba en el interior del espejo. Una vez dentro, la desagradable sensación de dolor que se había adueñado de su cuerpo desapareció repentinamente. Se sentía, me dijo, como si acabase de nacer de nuevo. Un sentimiento que le acompañó desde entonces en todo lo que hacía, al caminar, al pararse, cuando se daba la vuelta o trataba de hablar. Todo lo que concernía a su cuerpo se le antojaba inadaptado. Estas sensaciones no desaparecieron hasta transcurrido un buen tiempo, durante el cual el cuerpo de Robert se convirtió en un todo, más o menos organizado, en vez de una serie de partes que protestaban por su nuevo estado. De todas las formas de expresarse, el habla era la más difícil de llevar a cabo, sin lugar a dudas. Esto era debido a que es la más complicada y en ella intervienen un gran número de diferentes órganos, músculos y tendones. Por otro lado, las piernas y pies de Robert fueron los primeros en adaptarse a las nuevas condiciones que imperaban dentro del cristal. Durante la mañana estuve reconsiderando todas las implicaciones de la situación. Enumeré mentalmente todo lo que había visto y oído, intentando apartar de mis pensamientos, todo el escepticismo del sentido común, buscando algún posible, extraordinario plan que liberase a Robert de su increíble prisión. De esta forma, mientras daba vueltas al asunto, ciertos interrogantes y preguntas extraordinarias comenzaron a aclararse en mi mente. Por ejemplo, una de las cosas era el colorido que había adoptado el cuerpo de Robert. su cara y sus manos, como ya he dicho antes, tenían un cierto matiz verde azulado, desteñido. Su corriente chaqueta de Norfolk azul se había tornado de un pálido amarillo limón, mientras que sus pantalones seguían siendo de un gris neutro. Cuando reflexioné sobre todo esto, después de levantarme, me di cuenta que todo ello encajaba perfectamente con la extraña sensación óptica que había tenido respecto a Robert. Se alargaba cuando yo me alejaba, y se hacía más pequeño al acercarme. Con los colores sucedía lo mismo, como una especie de reverso. Todos los detalles, todos los tonos de aquella desconocida dimensión eran exactamente los opuestos, los complementarios a los colores de la vida real. En física, los colores complementarios típicos son el azul y el amarillo, el rojo y el verde. Estos dos pares se oponen entre sí. Mezclarlos, todo se produce el gris. El color natural de Robert es un rosa carne pálido, cuyo opuesto es el verde azulado desteñido, que yo había observado. Su abrigo azul se había convertido en amarillo, mientras que los pantalones grises conservaban su color neutro. Este hecho me tuvo un poco confundido, hasta que recordé que el gris es una mezcla de diferentes colores opuestos entre sí. No existe ningún color inverso al gris, o mejor dicho, él es el opuesto de sí mismo. Otro de los puntos que logré clarificar fue el concerniente al curioso, enmarañado modo de hablar de Robert, y a la sensación de aturdimiento, como si todas las partes de su cuerpo estuviesen desunidas entre sí, que comunicaba su figura. Todo ello era una verdadera maraña indescifrable, pero finalmente, transcurrido un tiempo, di con la posible solución. De nuevo me basé en esa especie de inversión que afectaba a las perspectivas y colores. Cualquiera que logre penetrar en la cuarta dimensión sentirá necesariamente el mismo proceso de inversión. Las manos y los pies de las mismas formas que los colores y perspectivas sufrirán esa mutación. Y lo mismo sucederá con todos los demás órganos dobles, como narices, oídos y ojos. De esta forma, Robert había estado hablando con todos sus aparatos vocales invertidos, lengua, dientes, cuerdas vocales y demás. Es decir, que no era de extrañar que en tales circunstancias su voz sonace de aquella manera. Según fue pasando la mañana, la sensación de irrealidad y de que debía hacer algo urgentemente se incrementó en vez de decrecer. Me daba cuenta que tenía que hacer algo de inmediato, aunque también sabía que no podía decir nada a nadie ni esperar ningún tipo de ayuda. Una historia como aquella basada en las revelaciones de un simple sueño no podía depararme más que el ridículo o la suposición de que algo no funcionaba del todo bien en mis procesos mentales. Por otra parte, ¿qué podía hacer con o sin ayuda para resolver el problema con la poca información que había obtenido de mis experiencias nocturnas? Finalmente decidí que necesitaba saber más antes de tan siquiera pensar en la manera de liberar a Robert. Solo podía obtener esta información en las condiciones receptivas que acompañaban al sueño y tenía la corazonada que de nuevo establecería contacto telepático con Robert en el momento en el que mi mente se sumiese en el estadio más profundo del sueño. Después de la comida del mediodía durante la cual tuve que hacer acopio de todo mi control mental para no revelar al matrimonio Brown la tumultuosa riada de pensamientos que llenaba mi cerebro decidí volver a dormirme. Apenas se había cerrado los ojos cuando empezó a delinearse una débil imagen telepática delante de mí. Pronto me di cuenta excitado que era exactamente la misma a la que había visto antes. Si acaso parecía incluso más nítida y cuando empezó a hablar fui capaz de entender casi todo lo que decía. Durante este sueño se confirmaron todas las sospechas que había estado barajando por la mañana aunque nuestra comunicación se vio interrumpida de improviso justo un poco antes de despertar. Robert se mostraba bastante nervioso unos momentos antes de finalizar de forma brusca nuestra entrevista aunque había tenido tiempo de confirmarme que efectivamente en su extraña celda en la cuarta dimensión los colores y las relaciones espaciales estaban intercambiadas entre sí lo blanco era negro el tamaño se incrementaba con la distancia y demás alteraciones. También me dijo que a pesar de que aún conservaba casi todas las sensaciones físicas de su cuerpo la mayoría de las propiedades naturales de la existencia humana parecían extrañamente suspendidas alimentarse por ejemplo era totalmente innecesario lo cual suponía un fenómeno bastante más singular que la omnipresente alteración de objetos y atributos que dentro de lo que cabe conlleva un razonable estado de mutación dentro de las leyes matemáticas otra cosa digna de destacar fue la afirmación de que la única forma de salir era por el camino de entrada el cual permanecía perpetuamente invisible y sellado aquella noche Robert me visitó de nuevo seguía teniendo las mismas impresiones que yo recibía en bruscos intervalos durante los momentos más receptivos de mi sueño que le habían acompañado durante todo su encarcelamiento sus esfuerzos para comunicarse conmigo eran desesperados y a veces futiles había ratos en los que el mensaje telepático se transmitía con claridad mientras que en otros la fatiga excitación o el temor a que se produjera una nueva interrupción hacían que su voz se desvaneciese en la nada intentaré narrar de una sola vez todo lo que Robert me transmitió durante los varios encuentros telepáticos que tuvimos así mismo añadiré algunas de las cosas que me comunicó personalmente después de su liberación la información telepática fue fragmentaria y a veces incomprensible pero durante los periodos de vigilia me dediqué a estudiar todos los hechos y a sacar mis propias conclusiones cosa que llevé a cabo durante tres intensos días investigué clasifiqué todas las experiencias con metódica diligencia pues era la única forma de que el chico pudiese volver a nuestro mundo la cuarta dimensión en la cual se hallaba el joven Robert no era como pretenden hacernos creer las leyendas una región infinita y desconocida llena de extrañas apariciones y fantásticos habitantes sino más bien un reflejo de ciertas cosas limitadas de nuestro propio entorno terrestre dentro de una dirección espacial ajena y normalmente inaccesible era un mundo fragmentario intangible y heterogéneo una serie de procesos aparentemente desconectados pero mezclados indistintamente entre sí sus detalles de constitución eran totalmente diferentes al objeto que se había dibujado en el antiguo espejo cuando Robert lo había mirado por primera vez estas imágenes eran como una especie de sueños o mágicas escenas impresiones elusivas visiones de las que el joven realmente no formaba parte pero que componían una especie de paisaje panorámico una atmósfera etérea contra o sobre el cual se movía fin de la primera parte ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon muchas gracias gracias a nuestros Patreons miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo y suscríbete